El diputado de Fuerza Republicana, Mauricio Espínola, celebró la presentación de la denuncia por la supuesta lesión de confianza en contra de la ex Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones. El legislador colorado recordó que esta institución fue utilizada durante su gestión como un garrote político. Felicitar al Fiscal General del Estado fue un órgano que se utilizó anteriormente como un garrote político donde cambiaban adhesión política por blanqueamiento o impunidad. Y hoy realmente cuando la vida seguramente es justa, esta señora tendrá que responder por todos aquellos actos. Hemos visto de que su hermano inclusive era presidente de seccional, tenía un gran vínculo no solamente con el movimiento honor colorado sino que con el mismo líder del movimiento honor colorado. Hoy está visto de que ex funcionarios de la Fiscal General del Estado forman parte de varias instituciones del actual gobierno y ojalá pueda aclarecerse toda esta situación. Los diputados cartistas que durante el anterior periodo legislativo blanquearon en cuatro ocasiones a Quiñones, descartaron que la denuncia presentada tenga un componente de persecución política. Si hay una denuncia, lógicamente esto tiene que pasar por un proceso establecido en los órganos jurisdiccionales de investigación. Por doctrina jurídica nadie puede ser condenado ante un previo juicio, así que yo no estoy enterado de la denuncia, no sé de qué se trata, pero lógicamente en estos casos, bueno, bienvenida la transparencia, bienvenida la justicia y si hay algo que investigar que se investigue. Esta denuncia de la que me hablas, reitero, no tengo conocimiento, pero seguramente va a llevar su proceso, su tiempo y la Fiscal General tendrá ocasión de defenderse si eso... ¿Pero encontró indicios de que realmente hubo una lesión de confianza o esto podría ser una persecución política a su criterio, diputado? No, yo no soy de hablar de persecución política, es un término demasiado gastado, un lugar común al que muchos apelan, que no tiene, digamos, ningún asidero legal. Y está bien, hay que denunciar las cosas que a las autoridades les parece que están mal. ¿No considera que es una persecución política, por ejemplo? No, no creo. En este escenario hoy en día, y siendo Santiago Peña el presidente de la República, no creo que haya persecución de nada. Ahora, realmente el fiscal tiene autonomía y puede hacer lo que le parezca legalmente, pero yo creo que la señora Sandra Quiñones tendrá también la oportunidad de demostrar lo contrario, si hay una denuncia grave. Yo no estoy enterado del fondo de la cuestión, pero respeto totalmente las decisiones que toma cada institución. Gracias.